Yo soy un viaje de sueños, un último destino, una última mirada. Vengo de un mundo que no ha despertado, de días extraños, de un silencio que sofoca mi camino. Ya entendí que voy tarde, ya sé que el fuego quema, tal vez no sea su intención. Me hundo en el vaivén del tránsito. Necesito ser otro, ese que siempre me rogaron ocultar. Somos incendio, somos una manada que persigue la mejor pose, competencia de seducción. Busco, llego, encuentro. Yo soy, sin ser lo que había sido, yo soy quien no se ha ido. Yo lo creo, y es momento del viaje cancelado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!